Comenzamos a grabar. Ya tenemos una persona más. Listo. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Ante todo, quiero recordarles que estamos en una etapa de la pandemia aquí en Santa Cruz bastante compleja. Estamos en el momento más alto. Por lo tanto, ustedes deben extremar todas las precauciones, ¿verdad? En el cumplimiento de los protocolos de seguridad para que se protejan y protejan a los suyos. En esta última semana, desgraciadamente, hemos tenido varias noticias en la universidad, ¿verdad? De personas que han fallecido. Ex estudiantes. Algunos padres de estudiantes. Un profesor que todavía no tengo claro si estaba, si el profesor este estaba, cuando vi su foto lo reconocí, ¿no? Pero no tengo claro si él estaba trabajando ahora o estaba, o no estaba. Me parece que no, porque apareció la noticia de su muerte, pero la universidad no publicó ningún panegírico, ¿no? Entonces me parece que fue profesor en algún momento de la universidad, pero que ya no lo era. Entonces, con todo esto, de verdad, muchachos, tienen que ustedes extremar las precauciones. Sobre todo para proteger abuelitos y abuelitas si hay en la casa. Este es un momento que la tendencia con respecto a los abuelitos en la casa es aislarlos un poquito. Que ellos estén más bien solos, más protegidos. Que haya una sola persona de las que permanecen en la casa, que se comunique con ellos y interactúe con ellos. Y los que salen, sí, y entran, sí se mantengan alejados. Es lo que les recomiendo. No sé cuál es la experiencia de ustedes, la vivencia, cómo están compuestas sus familias. Pero bueno, en general, eso es lo que les recomiendo. Igual salir lo menos posible. Alejarse lo menos posible. Acercarse al centro. De verdad que no se los recomiendo. El centro es una zona grave, 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 grave. Tengo amigos ahí que están encerrados con sus familias porque tengo un amigo que es escritor, el que publicó el libro que el otro día se presentó en internet. Yo les pasé el dato. Que vive con sus padres que son ya bien mayores. O sea, su papá que incluso está enfermo en una silla de ruedas. Su mamá que no es tan mayor, pero sí su abuelita, su tía. O sea, son personas adultas, mayores, todas en la casa. Exceptuando a él. Entonces, prácticamente ni salen de la casa porque el centro es un lugar grave. Yo creo que del primer anillo, del segundo anillo para adentro, no les recomiendo, no sé que vivan por ahí y no tengan otra opción. Pero no les recomiendo que entren a esa zona porque esa zona está bastante mal. Igual en sus barrios, ustedes tienen que tener en cuenta todas estas cosas. Nosotros aquí, por suerte, no tenemos ningún enfermo en el barrio, que se sepa. Yo vivo en el barrio California, por el quinto anillo, doble vía La Guardia. Y hasta ahora todo está bien. Y nosotros salimos nomás al mercado, la tiendita que está ahí, a unas dos cuadras. No nos movemos más. Un supermercado chiquitito que hay. Pero alejarse más no es recomendable, ni aunque tengan bicicleta. ¿Sí? ¿Alguien quiere argumentar algo, hablar algo sobre este tema? ¿Sí? ¿Hola? ¿Nadie? ¿Están medio dormidos todavía o qué? Yo estoy tomando un cafecito, sí. Pero bueno, me levanté a las seis. En lo que organizo, me baño, todas estas cosas. Me levanté a las seis. Siempre me gusta tener más tiempo para prepararme. Bueno, vamos a volver a nuestra clase a las ocho. Porque hay profesores que han bajado sus horarios de clase. Y entonces están entrando en clases a las nueve. Y eso trae como consecuencia que haya estudiantes que tengan que salir corriendo para nuestra clase. A veces nuestra clase se extendía un poquito, ¿no? Se extendía un poquito. Nuestra clase normalmente es de siete a nueve, ¿no? Es el horario de lunes, jueves, de siete a nueve. Entonces, había profesores que estaban trabajando a las diez, pero ahora están trabajando a las nueve. Entonces, alguien me dijo eso. Y me parece que sí, que no podemos arriesgarnos a que tengan ustedes que estar corriendo. Y más bien que tengan un tiempito entre una clase y otra. Por eso vamos a trabajar hasta las... Perdón, vamos a trabajar a partir de las ocho. Y vamos a trabajar una sesión. Y si es necesario, un poquitito más de una sesión. No llegar a las dos sesiones. Hoy quizás trabajemos así, un poquito. Y los otros días, porque ya no nos queda mucho. Ya les pasé la fecha de examen que me dieron. Yo no quise... Podía haber argumentado que fuera... Que se realizara la fecha de examen un poco más acá. Pero no quise, porque así tenemos más tiempo y yo tengo más tiempo de ayudarlos a ustedes. Al final, más clases de las que uno tiene que dar. En el caso mío, no hay ningún problema. Porque para eso estoy, ¿no? Entonces, de todas maneras, la clase está para el 9 de julio. Si miramos aquí en el cronograma, revisen ustedes también. Perdón, en su calendario. Hoy estamos a 18. ¿Verdad? Nos quedarían una, dos, la del 22, la del 25, la del 29 y la del... O sea, la del lunes 29, la del jueves 2, la del lunes 6 y la del jueves 9. Yo pienso que trabajemos, ¿verdad? Estas cinco clases. Que trabajemos, que avancemos, que veamos dudas. Porque yo abriría el examen, entonces, a partir del 10. ¿Verdad? Les abriría el examen a partir del 10, del viernes 10 a las 0 horas. Anoten esto, por favor. El examen sería a partir del viernes 10. Y les daría viernes, sábado, domingo... Lunes, martes y miércoles. Les voy a dar seis días. ¿Les parece bien? Hasta el 15. Hasta el miércoles 15. ¿Les parece bien? Sí, Linsen. Perfecto. Sí, Linsen. ¿Por qué le voy a dar ese tiempo? Porque como tienen que tener los dos trabajos, tanto el perfil como el artículo, pues entonces, para que puedan hacerlo con tiempo y les quede bien bonito todo. Recuerden que el documento lo vamos a subir en PDF a la plataforma, los dos documentos. Cada cual va a subir los dos documentos. Su perfil completito y su artículo de revisión, ¿verdad? Escrito. Ya ustedes tienen un avance grande que es esa estructura del artículo. Hoy yo les mandé, por la madrugada, les mandé bastante material para que trabajen, para que trabajen entonces ustedes ya el artículo. De todas maneras, de estas cinco clases, una vez que terminemos el avance del perfil, yo creo que lo haríamos así. Por ejemplo, si nosotros, a ver, revisemos aquí junio, estamos en 18. Es muy probable que el 25, nosotros terminemos el, ya el avance del perfil, perdón, los elementos del perfil para el avance y que tengamos entonces 29. O yo pienso, a ver, hoy es 18. 22, 25 y 29 terminamos el avance. El 29 vemos, 22 y 25 trabajamos en el avance del perfil. El 29 vemos duda. El 2, el 6 y el 9 veríamos entonces el artículo de revisión. Las dudas y todo con los ejemplos para que vean cuál es la estructura, todas estas cosas. Y ya puedan, entonces a partir del 10, ¿verdad? A partir del 10 y hasta el 15 hemos quedado así, ¿verdad? A partir del 10 y hasta el miércoles 15 hacer ambos trabajos y entregarlos en plataforma recordándoles otra vez que su, su documento, los dos documentos tienen que ser en PDF. Una pregunta, les dije en la clase pasada que revisaran los que habían enviado los artículos si alguien lo había entregado en Word porque el artículo, perdón, el artículo, su examen parcial, segundo examen parcial tiene que ser en PDF. Todos los que, todos entregaron en PDF, no hay nadie aquí que haya entregado en Word. Bueno, si hay silencio. Yo lo subí en PDF. Lo subiste en PDF, sí, porque los que me dijeron, yo recuerdo que en la clase pasada todos los que me dijeron que tenían en Word, yo les abrí para que subieran. Así que espero que todos estén, yo de todas maneras ahora este fin de semana voy a volver a revisar que todo esté correcto. Y recuerden, vuelvo a recordarles que el examen final, los dos son en en PDF. Ahora, una cosa más, es muy probable que este fin de semana ya yo revise todo el trabajo que hay en plataforma y suba las notas, y o sea, ya suba las notas de lo que tiene que ver con investigación y prácticos. Así que todo el mundo revise, le agradecería a alguien si puede poner esto que yo estoy hablando en la plataforma, todo el mundo revise si le faltan trabajo para que me pida la posibilidad la posibilidad de hacerlo para que no pierda esa nota, porque yo ya me voy a subir eso de tal forma que ya me quede para el 15 cuando ustedes terminen, ya me quede solamente subir la nota final. Y ya ustedes sepan además cómo están entrando al examen final y con qué notas, ¿verdad? En la sumatoria de los dos parciales más los controles, estos controles de lectura y en los trabajos de investigación. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Le dicen una consulta? Dime, Mari. ¿Nosotros dimos control de lectura? O sea, los controles de lectura, ¿se acuerdan cuando al principio vimos el artículo sobre la ética y demás? ¿Se le dicen esto? Eso, eso es control de lectura. ¿Solo eso? Eso, solo eso. Revisen de todas maneras en las unidades lo que hay, no hay mucho porque yo no los cargo porque sé que tienen muchas otras cosas. Para mí lo importante es concentrarnos en el en el avance del perfil y que lo sepan hacer bien y entiendan todo. No disgregarlos, pero revisen todo si tienen todos los trabajos que se han presentado para que no pierdan puntos por gusto. ¿Listo? Ya les he mirado. Genial, ya. Bueno, vamos entonces a, voy a compartir pantalla. Vamos a revisar primero lo que nosotros hemos avanzado, ¿verdad? En el trabajo del perfil. Aquí están los elementos del perfil. Nosotros hemos trabajado en el primer parcial y ya tenemos concluido, ¿verdad? Todo lo concerniente al planteamiento del problema. O sea, tema, situación problemática, la formulación del problema de investigación, los objetivos o el sistema de objetivos, como me gusta a mí decirle, con su objetivo general, objetivo específico, la delimitación de la investigación y la justificación. Ahora, en el segundo examen parcial, trabajamos entonces el marco teórico conceptual, la idea de defender y el marco metodológico. Hasta ahí nosotros tenemos ya, ¿verdad? todo avanzado y entraríamos entonces a ver el marco metodológico. Ya tendríamos el planteamiento del problema que con sus seis elementos nos hablan de qué cosa, nos habla de qué investigación, ¿verdad? Y qué queremos lograr con la investigación en el marco teórico conceptual, ¿verdad? De qué nos habla el marco teórico conceptual, de qué nos vamos a apoyar, ¿verdad? A nivel teórico conceptual, a nivel de teorizaciones, de conceptualizaciones, de conceptos, en qué nos vamos a apoyar para hacer nuestra investigación. La idea de defender que nos habla de cómo nosotros creemos que debemos hacer o qué es lo que debemos hacer o cómo debe ser nuestra propuesta, ¿verdad? Para lograr cumplir nuestro problema formulado, pregunta de investigación o nuestro y nuestro objetivo general. Y por último, el marco metodológico que nos habla de los métodos, las técnicas y los instrumentos que nosotros vamos a usar en la investigación para lograr obtener el resultado esperado con respecto al cumplimiento del objetivo general de la investigación y responder a nuestra pregunta de investigación o nuestro problema formulado. Y en este caso, como investigación documental, solo vamos a usar como ya ustedes vieron, ya esto está terminado, solo vamos a usar métodos teóricos, ¿verdad? Métodos teóricos. Perdón, salí aquí un momento porque había un micrófono abierto. y entonces ahora entraríamos en esta etapa. Esta etapa que es la que se desglosa del marco metodológico, fíjense, marco metodológico 1.9, 1.91 el alcance, 1.9.2 el enfoque y 1.9.3 el diseño. Después tendríamos más adelante, que lo veríamos yo creo perfectamente en la próxima clase, los métodos, las técnicas, las fuentes y la planificación del proyecto, aquí no escribimos nada, sino planteamos nuestro cronograma y la referencia bibliográfica, que es la bibliografía que ustedes han ido armando desde el primer parcial, ¿verdad? Y después los anexos que puedan ser importantes para la investigación que ustedes van a estar realizando. Por ejemplo, aquí en los anexos yo creo que podrían poner bien sus preguntas de investigación, aquellas preguntas de investigación que acompañaban al árbol de problemas, ¿verdad? Pueden poner el árbol de problemas, las preguntas de investigación, pueden poner algún que otro elemento así, un esquema, cosas interesantes que tengan que ver con el proceso de la investigación. Muy bien, entonces esto es lo que nos queda, como hablamos el otro día, ya es cuesta abajo, es muy rápido, por eso les decía que nosotros yo creo que no lleguemos ni siquiera a las tres clases para terminar esto a lo que nos hemos planteado, si terminamos antes pues entramos antes en lo del artículo de revisión. Hoy veríamos entonces el alcance, el enfoque y el diseño. Yo pienso y tienen que proponérselo así, fíjense que digo tienen y no deben, tienen que proponérselo así, ustedes ya para el próximo jueves perfectamente pueden plantearse tener esto terminado, van a ver que es muy sencillo y tener esto terminado, que quiere decir que en la próxima clase cuando nos veamos esto esté así en verde porque ya lo tengamos hecho. Para entrar entonces en los métodos, ¿verdad? en las técnicas y en las fuentes de información. Para facilitar esta parte, sobre todo métodos y técnicas, yo les tengo una propuesta que se las voy a mostrar ahora, que eso quiere decir que ya esto ya nosotros lo tenemos hecho. Estos dos que vendrían en la clase pasada ya lo tendrían hecho. Yo les envié, voy a salir de aquí, hasta aquí todo claro, ¿alguna duda con respecto a esto que he planteado? Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Alguna duda? Ni una le dicen. Perfecto, genial. Entonces salgo de aquí, voy a entrar a el perfil que no lo veo aquí. A ver si ¿Se ve? ¿Se ve verdad? Ya, este es el último documento que yo les envié. Revisen su celular, si lo tienen ahí junto a ustedes. Si lo tienen junto a ustedes. Oiga, yo recuerdo, ustedes son muy son muy jóvenes, pero no recuerdan la época de la comunicación digital. Yo recuerdo que una de las cosas interesantes que sucedían cuando yo era niño, y esto le pueden preguntar a sus abuelos y a sus padres, era que había programas de radio en los que uno participaba, ¿verdad? Hacían preguntas y uno participaba. ¿Y cómo participaba? Por teléfono, ¿verdad? Uno estaba ahí en el teléfono en la casa y hablaba y ellos ponían la voz de uno y la participación en, 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 al aire, ¿no? Alétera, en la transmisión. Pero entonces siempre te pedían, aléjese del, del, de la radio. Cuando usted esté hablando por el teléfono, aléjese de la radio, no esté cerquita de la radio porque estos equipos digitales hacían feedback y entonces se generaba un ruido, ¿no? Parecido al que ustedes escuchan cuando un micrófono, ¿no? Hace feedback porque no está bien ecualizado. Una cosa muy parecida. Y entonces te decían, aléjese, ¿no? De, de, de la radio, del equipo de radio cuando esté hablando por teléfono. Y ahora nosotros tenemos aquí el celular, ¿no? Al lado de la computadora y absolutamente no hay ningún problema. Eso es generalmente una maravilla de la tecnología digital, ¿no? De las nuevas tecnologías. Entonces, revisen ahí a las 7 y 15, fíjense, hoy a la pobre Mary, creo que la desperté por la madrugada. ¿Mary está aquí? Sí, le dicen. ¿Te desperté, hija? No, a esa hora tenía que levantarme yo, sí. Ah, ya, menos mal, menos mal, menos mal que no te desperté ella, yo estaba con culpa. Es que yo aprovecho esos horarios porque es todo más tranquilo para poder organizar las cosas. Ah, sí, la noche me siento, o sea, trabajo o hago en el día, pero en el día sobre todo tengo las clases y después entonces en la noche, a partir de las 10 por ahí, me siento en la computadora y voy adelantando todo. Y muchas veces me toma así tarde, como mi esposa también está trabajando esta tarde, y a veces nos quedamos los dos con la madrugada ahí. Bueno, entonces aquí tienes a las 7 y 15 ustedes tienen el perfil de la investigación. ¿Qué les pido? Este es el que vamos a usar, yo le he hecho algunos cambios para hacerlo más, como les puse ahí, ¿verdad? Más conciso, más preciso, más compacto y este es el que van a usar. Entonces, y es este que yo tengo aquí, ¿verdad? Después ya vamos a quitarle todos estos elementos y vamos a poner la carátula y todo aquí arriba, ¿verdad? Y a ellos les voy a mandar eso. Pero vamos a trabajar en este, después les voy a mandar también todo lo que tiene que ver con el formato, ¿verdad? El interlineado, el tamaño de letra, todas las cosas para que ya le den la conformación definitiva. Sí, dime, dime. Creo que no se ve el documento. No se ve. Ah, por eso le preguntaba, se ve, pero aquí me dice que sí se ve. A ver, voy a salir y voy a entrar otra vez. Sí, no, no es este, perdón, disculpe. Este es, ¿ahora sí? No. Tampoco. Tiene que verse, ¿qué pasa? ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, queridos. Bien, este, este es por el que lo vamos a trabajar. Les decía que después yo les voy a mandar, a este mismo ya le vamos a incorporar la carátula, le vamos a dar, ¿verdad? Los márgenes, todo, el tamaño de letra está bien, el interlineado, déjenme revisar si el interlineado está bien, el interlineado no está bien, claro, porque para que no me agarre, me tome varias páginas, y me tome una sola, el interlineado con que vamos a trabajar va a ser 1,5, después yo les voy a dar los márgenes, pero aquí ya vayan haciendo su documento. Una pregunta, ¿ustedes están haciendo su perfil? O sea, en la medida en que vamos avanzando, van pasando para un documento que no me tienen que entregar, que yo no tengo que ver, un documento propio, van poniendo ya todos estos elementos así en este orden, ¿ustedes lo están haciendo? Sí, dicen yo lo estaba haciendo ayer. Bueno, perfecto, entonces, todos por favor, hagan eso, pero háganlo. ¿Quién me habló? María. María, ¿fue la que me habló? ¿Hola? Sí, dicen. Ya, María, entonces, háganlo en este, les pido por favor, que lo pasen a este, porque este ya, o si tienen la precisión de darse cuenta de los números y los cambios que yo he hecho aquí, hagan los cambios allí o pásenlo a esto directamente. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que ponen su planteamiento aquí, que ponen su tema aquí, siempre abajo, no aquí, abajo, ¿verdad? aquí, igual aquí, su situación problemática y así me van poniendo todo. Recuerden que aquí hay que ir rellenando. Rellenando, claro, porque al final tú me tienes que entregar esto y en la medida en que vayan haciendo eso, ya van adelantando su trabajo final, por eso les recomiendo que lo vayan haciendo ahora. ¿Verdad? Lo único que me confunde el dicen es que el desarrollo en qué parte va esos números ¿Qué desarrollo, mi amor? ¿Qué desarrollo? El de introducción, desarrollo, conclusión. No, 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 eso es el artículo, ese es el otro documento, ese es otro. Estos son los elementos del perfil, ¿verdad, Liss? Exacto, estos son los elementos del perfil. Ustedes tienen que entregar dos trabajos, este y el artículo. ¿Cuál es el artículo? El que ustedes diseñaron en el primer parcial con introducción, desarrollo, conclusiones. Eso es otro, otro texto, otro, otro documento diferente. Este es el perfil que te permite tener toda la concepción, ¿verdad? Realizar toda la investigación para después poder hacer el artículo, escribir el artículo. ¿Está claro? Ya, Liss. Son dos documentos. Liss, buen día, buen día. Una duda, esa parte de ahí que dice introducción, ¿la vamos a escribir acabado el perfil? Sí, exacto. O L. Lo vamos a escribir al final. ¿Por qué lo vamos a escribir al final? Porque en la introducción, a ver, imagínate, tú has leído una novela, ¿verdad? Sí, Liss. Ya. Y has visto que a veces dice introducción en las novelas o prólogo, ¿no? Sí, Liss. Y ahí te explican todo sobre la novela, ¿sí? Sí. Entonces, ¿tiene que estar escrita la novela para poder explicarte todo sobre ella, o no? Sí, Liss. Por eso es lo último que se hace. Porque ya tú tienes que tener todo aquí para entonces explicar de qué va tu investigación. No la puedes hacer antes, porque ¿cómo tú vas a hacerla antes antes de hacer todas estas cosas? Liss, otra consulta. A no ser que seas profeta, ¿no? Sería, pero sería una introducción totalmente diferente, ¿no es cierto? A la del artículo, ¿no? Totalmente diferente. Porque esta introducción de qué va a hablar de tu investigación y la introducción del artículo de qué va a hablar, como ya ustedes hicieron, de su artículo. Son dos. textos diferentes. Son dos documentos diferentes. Gracias, Liss, en era para tenerlo más claro. Claro, no te preocupes. Por eso, yo creo que alrededor del 9 nosotros veremos todo lo de la introducción. Yo creo que podemos plantearnoslo para el 9, ver la introducción. El 9 es jueves, podemos verlo antes, fíjense. A ver. Julio. El 9. Podemos verlo perfectamente el 6. El 6 de julio, podemos ver la introducción y el 9, esto, ver algunos elementos, aunque quizás lo adelantemos, porque por lo que yo veo, lo que nos falta, fíjense, nos falta muy poco. Ya nosotros estaríamos, ya nosotros, les digo que, como estamos, ya nosotros hemos hecho todo esto. Entonces, ya hemos hecho todo esto. Realmente ya hemos hecho todo esto, con lo que vamos a ver hoy. Nos faltaría esto, y esto es, uff, nada. Esto lo vemos en la próxima clase sin ningún problema. O sea, que nos quedan dos clases de avance con respecto al perfil perfectamente. Si trabajamos dos sesiones hoy y vemos todo esto. Muy bien, entonces, este documento lo tienen ahí, en el, lo tienen, yo voy a abrir una carpeta también con todas estas cosas, lo tienen a las 7 y 15 en el grupo de WhatsApp. Voy a salir de aquí y, nos quedan 10 minutos de la clase, nos volvemos a conectar, voy a salir de aquí y voy a entrar acá rápidamente. Nosotros tenemos entonces lo que vamos a ver hoy que está dentro del marco metodológico que sería el alcance, el enfoque y el diseño de la investigación. Estos tres elementos. Sí, vamos allá. Es muy sencillo, lo van a captar muy rápido. ¿Se ve el documento? Sí, estoy diciendo. Genial. Bien, continuidad del avance. Ya hicimos el marco metodológico, lo voy a poner aquí en verde, siempre ponemos en verde lo que ya tenemos, ¿verdad? Y estaríamos en el alcance de la investigación. Ahora, en el alcance, ¿qué nosotros tenemos que ver? Aquí yo tengo incluso dos ejemplos. Voy a hacer un ejemplo con ustedes. ¿Quién me, quién me, quién me quiere hablar de su, de su objetivo general? ¿Alguien? Me dice su nombre para hacer, aprovechar y hacer el alcance la investigación con su, con su investigación. ¿Alguien me dice su objetivo general? No lo busquen, díganmelo nomás. Ah, yo quiero describir, explicar, tal cosa, más cual cosa y más cual cosa. Lissan, yo, Vanessa Paniagua. Ya. Dime Vanessa. Explicar. Explicar. Entonces. Sí. Ya, ahora mira. Aquí nosotros tenemos este ejemplo y lo vamos a usar. La investigación que se realizará de acuerdo a su alcance será, esto lo voy a poner en verde para que se den cuenta que esto es para todos. copiar y ahora lo vamos a hacer y vamos a entender a qué nos referimos cuando hablamos del alcance de la investigación. Será explicativa. porque tú vas a explicar, ¿verdad? Sí. Fíjense, es el objetivo general el que me dice, me dirige mi alcance. Igual que les daba la pauta para hacer la idea de defender, aquí les va a hablar, les va a dar la idea precisa de qué usted tiene que poner en el alcance. ¿Qué cosa es el alcance? Lo que yo quiero lograr, el alcance es la investigación. ¿Hasta dónde yo quiero llegar? Yo quiero explicar a Vanessa, perfecto. ¿Qué cosa vas a explicar? El impacto económico en la economía de Estados Unidos con el COVID-19. El impacto así, vamos a ponerlo así, en la economía de Estados Unidos con el COVID-19. ¿Ya? Miren qué sencillo. Entonces, mi alcance es explicar esto. ¿A dónde quiero llegar con mi investigación? Es esto. Mi alcance. Es como los límites. Poner límites. ¿Verdad? Es explicativa. ¿Por qué es explicativa? Porque el verbo en infinitivo de Vanessa, en su objetivo general, es explicar. Ah, hay quien puede ser describir. Entonces, será descriptiva. Ya que describirá tal cosa más cual cosa más cual cosa. ¿Verdad? Por eso, aquí continuamos. No lo voy a seguir aquí. Voy a hacer así, para que se den cuenta lo del verbo. Y voy a continuar con este. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo captó la idea. Aquí tienen otro ejemplo de una investigación descriptiva. ¿Verdad? En este caso. Porque su verbo en infinitivo es describir. Depende del verbo en infinitivo de cada cual. ¿Verdad? Se los voy a marcar aquí para que se den cuenta. Con otro tema. Este es del grupo de los miércoles. Aquí tienen otra. ¿Verdad? Aquí tienen otro ejemplo. También descriptiva. Y les pido, además, que hagamos otro ejemplo. Para que tengamos las cositas claras. Alguien que no sea explicativo. Alguien que tenga su ejemplo, pero que no sea explicativo. Como la de... Yo creo que todas son entre descriptivas y explicativas, ¿no? Todos los trabajos. Porque como es investigación documental, todo el mundo va a describir o va a explicar. ¿Alguien del grupo quiere? ¿Alguien más? ¿O está súper claro? Está claro, Lice. Perfecto, querido. Vamos entonces al enfoque. Fíjense que si vemos el enfoque hoy, ahora, ya en el próximo, en el que nos conectamos, ya lo único que nos quedaría sería el diseño de la investigación. Muy bien, esto... Vamos a usar el mismo ejemplo de Vanessa, ¿verdad? ¿De acuerdo, Vanessa? Claro, Lice. Ya. Entonces, aquí... No nos hace falta... Bueno, nos hace falta... Un poquito, sí. Ya, vamos a ver. Vamos a usar este ejemplo que tenemos acá. Voy a poner a Michael para acá abajo. La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo, ya que es una investigación documental dirigida a la elaboración de un artículo sobre... ¿Ven? Todo el mundo. No hay pérdida ninguna. Copiar. Y lo voy a poner en verde de una vez. Y aquí... Vamos a mover a Vanessa. Esto es una cuestión utilitaria nomás. Pegamos aquí. Sobre... Mírenlo aquí, ya lo tenemos. Fíjense, como ustedes ya, después que tengan experiencia, su documento lo van armando. Ya, ahí está. El enfoque de la investigación cualitativa. Desde el primer video que nosotros vimos, ¿verdad? De la investigación, recuerden, aquella primera clase, primera, segunda clase. Nosotros vimos que la investigación documental era cualitativa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de investigación cuantitativa, estamos hablando de una investigación en la cual nosotros vamos a trabajar, a hacer trabajo de campo, a hacer entrevistas, encuestas, a interactuar con las personas. Aquí usted solo está trabajando con documentos que investiga, ¿verdad? En las redes, en la, perdón, en la red de redes. Por eso es cualitativa. ¿Cómo? Tipo de investigación. Ahora, ¿cuáles son los tipos de investigación que existen? Existen tres tipos. Vamos a terminar con esto, con esto. Vamos a terminar. Se va a ir en un ratito, 1 y 44, y nos volvemos a conectar después que se, o sea, que grabe la clase, ¿verdad? Para no perderla. Entonces, ¿qué tipos de investigación existen? Tres tipos. La investigación cualitativa, que es esta de ustedes, que es en esencia una investigación documental, ¿verdad? Y después está la investigación mixta, que mezcla lo cualitativo con lo cuantitativo, que serían ya para trabajos de investigación 2, y también hay investigaciones cuantitativas, absolutamente, ¿verdad? Que usted diga, por ejemplo, vamos a hacer una investigación sobre cuántos viejitos, cuántas personas en un barrio X, cuántas personas de la tercera edad mantienen una vida activa, y cómo es esa vida activa. Esa es cuantitativa, personas, medir, se dan cuenta, puramente cuantitativa. Pero ahí la puede hacer cualitativa al incorporar algunos elementos que tienen que ver con cuestiones que son inasibles, ¿no? Inmateriales, culturales. Entonces, esos son los tres tipos de investigación que hay. En el caso nuestro, es una investigación cualitativa, y la construcción es esta. Lo que está en verde, lo pone todo el mundo, y cada cual va a colocar aquí lo que tiene que ver con su tema en específico. Espero que esté claro, se va a cortar, nos conectamos otra vez, después que cargue la grabación de la investigación, que va a durar unos minutos. Pueden aprovechar para tomar un cafecito, estirarse y demás. Está a punto de terminar. Espero que se haya entendido. Todo claro. ¡Gracias! ¡Gracias!